Cuando enfrentamos un reto, hay que tener ganas, hay que tener fuerzas y saber que juntos y con Dios, todo se puede. Hoy tenemos el desafío de proteger la libertad porque los extremos son desconocidos y suelen ser malas apuestas. Por eso me postulé al Congreso Federal. Solo con su voto llegaremos a la victoria. Yo soy María Elvira Salazar y apruebo este mensaje porque la libertad y la democracia no se pueden arriesgar. Gracias.